Salimos de una grieta, de una calle cercana Desde entonces dormimos dando vueltas en la cama Salimos del pedazo de cielo que pudre la manzana Salimos del baile, la botella en la baraja Salimos de un sueño, un sueño de agua salada Salimos del yunque y de los ríos y del combate Y del picadillo y del fanatismo A los partidos y a la iglesia y al bolsillo Salimos de un pozo donde ya no queda agua Salimos de un pueblo que en silencio se le ama Salimos de donde se reúne toda la caravana Salimos de un monte con cabillos en los pies Salimos de un bosque de azúcar y café Salimos del centro y del calor y del machismo Y del amor al conformismo Y del bulantro y del sartén Y de una bola que se corre al revés Salimos de un bosque de azúcar y café Salimos de aquí, de la orilla del camino Salimos de aquí, de un paraíso perdido Salimos de aquí, de la perla privilegiada De la sombra asociada, de la envidia caribeña Y de la estupidez chileña De sentirse menoprecio por ser de aquí Y así salimos de calzón Y así aprendimos sin querer A comernos las ceces cuando hablamos Y eso es todo lo que hay que saber Somos los que cantan con la lengua amarrada Somos los que alternan con la tronada como a mí Somos de la tribu que se pierde en su país Mirando la vida por el retrovisor De cantazo en cantazo y aprendiendo con sabor No creemos en diccionarios, en panfletos de la fe Y en los dichosos patriotismos, en las copas elevadas Y los brindis de chale Salimos de aquí, de eso no hay de donde quiera Salimos de aquí, de rodillos sin problemas Salimos de aquí, de la playa enamorada De los campos de batalla De las casas de cemento Y de ese callado lamento Que se escucha por aquí Salimos de aquí, de los campos de batalla 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 Recitando oraciones Que aprendimos sin opciones Y hoy regresan en canciones Saludos y discusiones Es la mirada de tu cara y en la forma en que te paras Y hoy toda la brisa sale a mi Puerto Rico Salimos de aquí, te suene donde quiera Salimos de aquí, todavía sin problemas Salimos de aquí, salimos de aquí 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 ¡Levántate Puerto Rico! ¡Levántate! ¡Viene! Nosotros quisiéramos decir algo ya que tenemos la oportunidad de tener a dos generaciones reunidas aquí hoy y esto va concerniente a la generación que se encuentra en el poder de los medios y en centros de poder en estos momentos que obviamente pues son los padres de nosotros, nuestros tíos, nuestros abuelos, que sin ánimo de ofender a nadie sabemos que están tratando de buscar lo mejor para nosotros y un bienestar, un futuro para nosotros pero algunas veces no se entiende bien lo que es el bienestar en esta isla mayormente se entiende que bienestar es bienestar económico cuando realmente pues estamos dejando una parte bien valiosa que es el bienestar del alma y del individuo y esa misma gente, esa misma generación que nos dijo a nosotros pues tú tienes que levantarte, tú tienes que echar pa'lante, tú tienes que independizarte ahora mismo nos dice que todos los sueños y todas las ambiciones que nosotros tenemos depende de una bandera ajena eso es bien confuso ¿no? bien confuso para nosotros porque hasta cierto punto nos están diciendo que somos incapaces y no creo que sea una buena influencia esta canción trata de esas cosas, esta canción se llama Granos de Sal decididamente hoy yo vengo a continuar con calor creciente con calor creciente que sé que puedo soportar la canción de cien batallas que se ampolla en los pies estos versos ya se han hecho con variada validez y afortunadamente hoy podemos concordar de que algo maloliente que no viene de alta mar nuestras recias manos tienden a dejarse manejar y da más trabajo un trabajo que no se palpa en el solar ¿qué se hace aquí con tanto calor? ¿cómo es que se suda sin control? y la sal nunca engrana si estudo aquí es por ti y por mí y si abro un poro abro un corazón y sirvió la jornada descaradamente nos dejamos engañar y contractualmente procedimos a resignar el alma por no picar más la caña y por electricidad y el barrio se hizo calle y la calle se hizo ciudad y económicamente y económicamente empezamos a progresar pero únicamente en el tesoro nacional las pérdidas no se reflejan hasta pagar el residual es que más negocio un negocio cuando el precio es especial ¿qué se hace aquí con tanto calor? ¿cómo es que se suda sin control? y la sal nunca engrana ¿qué se hace aquí con tanto calor? ¿y cómo es que se dice sin control que sin ellos no hay nada? ¿qué se hace aquí con tanto calor? ¿qué es lo que se hace aquí